11 de febrero de 1963, Sylvia Plath decide sellar con cinta aislante el cuarto en donde sus hijos duermen tranquilamente. Había publicado dos libros, Colossus y La Campana de Cristal. No era famosa, se estaba separando de su pareja, Ted Hughes, quien la había engañado con su amiga Asha Webb. Su amor por la literatura era muy grande, había creado un borrador de su antología de poemas titulada Ariel, había registrado parte de su vida en un diario y estaba escribiendo una segunda novela. A pesar de que tenía una gran obra, su vida no era un sueño. Sylvia Plath selló la puerta de la cocina también, abrió el horno y colocó su cabeza adentro, giró la perilla del gas, lo dejó salir mientras ella dormía lentamente. Y ese 11 de febrero de 1963, Sylvia Plath se quitó la vida. Parecía que todo estaba planeado, porque le dejó todos sus escritos como herencia a Ted Hughes. Él se dedicó a publicar gran parte de la obra de Sylvia Plath. Sin embargo, por culpa de Ted, Ted no podemos conocer en la totalidad del diario, porque arrancó las páginas de los últimos meses de la vida de la escritora. Esto lo hizo para que sus hijos nunca leyeran esa parte del diario y así evitar lastimarlos más. También por culpa de Hughes, nunca podremos conocer de qué trataba la segunda novela de Sylvia, porque perdió accidentalmente el documento que la misma escritora había titulado Double Exposure.